Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 3 de diciembre de 2015. Se suspendió provisionalmente la evaluación docente en el estado de Guerrero. El titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el proceso no se va a detener. 1950 profesores se siguen evaluando, otros más los vamos a evaluar el día de mañana y algunos más la siguiente semana. El presidente Peña Nieto entregó pantallas digitales a personas de escasos recursos en Yucatán. Garantizaremos que 9.7 millones de familias reciban su televisión. La CEP y la Fundación Carlos Slim Elú apuestan por la educación, la capacitación y el uso de las nuevas tecnologías. Pemex abrió su primera gasolinera, atención, en los Estados Unidos. Cayó otro implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En noticias internacionales, Estados Unidos no descarta al terrorismo como el motivo del tiroteo de ayer en San Bernardino, California. La Cancillería, por su parte, descartó víctimas mexicanas durante este hecho. Y en noticias deportivas, América y Pumas abrieron la actividad de las semifinales de la Liga M. Quédese con nosotros, aquí lo vamos a poner al discurso. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves ya, 3 de diciembre de 2015. Esta mañana inició la evaluación de desempeño docente en Guerrero. De acuerdo con la CEP, 2.500 maestros acudieron a presentar la prueba. Esto en la sede instalada en el Forum Mundo Imperial de la zona diamante de Acapulco, donde se implementó un operativo de seguridad. Sin embargo, atención, a las 11 de la mañana, un grupo minoritario impidió el desarrollo del proceso. El gobierno de Guerrero informó que algunos profesores cortaron la luz y desconectaron equipos de cómputo. Alrededor del mediodía, la CEP convocó a una conferencia de prensa para dar los pormenores de lo sucedido. Lamentablemente, un grupo de personas, aproximadamente 70, 70 personas, registradas como participantes en la evaluación del desempeño, acudieron a la sede de aplicación con el único propósito de sabotear el desarrollo de este con manifestaciones en su interior e inclusive con afectaciones en la red de comunicaciones que, como ustedes saben, es la base para la realización de las evaluaciones. Tras este incidente, la evaluación se detuvo momentáneamente para restablecer los equipos y, posteriormente, los maestros continuaron realizando la prueba, aunque algunos, por la confusión, ya no volvieron, ya no regresaron. Más tarde, el titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, dijo que el boicot no tuvo éxito y que la evaluación va a continuar. No tuvieron éxito en este propósito. Ahorita les puedo decir que se continúan evaluando casi 2 mil profesores, es decir, 1 mil 950 profesores se siguen evaluando, otros más los vamos a evaluar el día de mañana y algunos más la siguiente semana, de manera concreta, el viernes 11 de diciembre, para poder concluir con todos los profesores que se quisieron evaluar. Por último, el secretario Aurelio Nuño informó que la CEP levantó un acta de hechos en contra de 70 personas que interrumpieron la evaluación del día de hoy. Vamos a proceder tanto administrativamente como penalmente en contra de los maestros que intentaron hacer este sabotaje de la evaluación. Hoy les puedo decir que intentaron de esta manera hacer este sabotaje, pero que no tuvieron éxito. La Secretaría de Educación Pública y la Fundación Carlos Slim Elú unieron esfuerzos, unieron esfuerzos para compartir materiales audiovisuales e impartir cursos masivos en línea que también, ojo, se van a transmitir aquí a través de TV Educativa. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública y la Fundación Carlos Slim apuestan por la educación, la capacitación y el uso de nuevas tecnologías. A través de la educación es como vamos a poder tener un México más competitivo, un México más productivo, pero también, y déjenme decirlo, un México más feliz. La educación puede permitir que cada quien pueda tener su propia historia de éxito. Estamos conscientes que son dos los grandes objetivos nacionales. Uno es la educación, la educación de calidad, la educación moderna, la educación digital, la educación con conocimientos y con accesos tecnológicos, etcétera, y el empleo. Este convenio permitirá el intercambio de materiales audiovisuales en temas como salud, medioambiente y educación. También contempla cursos y diplomados gratuitos en línea, enfocados al desarrollo de habilidades académicas, laborales, en tecnologías de la información, comunicación y de capacitación para el empleo. Estos se transmitirán por los canales de TV Educativa. Gracias a las tecnologías y gracias al extraordinario trabajo que ya por muchos años ha realizado TV Educativa, poder llegar con más y con mejores contenidos a diversos rincones del país, a poblaciones que por diversos factores no pueden tener acceso a una educación escolarizada, lo puedan tener a través de diversas vías, a través de TV Educativa, a través de nuevas plataformas digitales y que puedan acceder a conocimientos de primer nivel, tanto en el país como a nivel internacional, a través de esta alianza. Nuestro objetivo principal es que podamos rápidamente mejorar la calidad educativa a través de esta conexión, a través de DUSAT, a través de la televisión educativa con la que estamos haciendo este acuerdo. Estamos muy optimistas en ese sentido. Será por los canales de la red DUSAT, administrados por la Dirección General de Televisión Educativa, así como los canales Ingenio TV y Aprende TV, a través de la plataforma México X, así como el canal de televisión satelital Iberoamericano, que este mes iniciará operaciones. DUSAT fortalece la rectoría de la reforma educativa porque abre la posibilidad de impulsar con mayor calidad y equidad la educación a distancia a las zonas más abandonadas, más remotas del país. Televisión educativa y la red DUSAT jugarán un papel fundamental en este sentido. También todos los usuarios de Telcel podrán tener acceso gratuito a las plataformas educativas en sus teléfonos celulares y en total alrededor de 50 millones de personas se beneficiarán con estos cursos en línea. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que este tipo de acuerdos son un ejemplo del avance de las reformas estructurales y del proceso de transformación que vive el país. Para México al día, Jacqueline López Arate. Jacqueline, muchas gracias. Una excelente noticia y enhorabuena para TV Educativa, nuestra casa de trabajo. El presidente Peña Nieto inauguró el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que tuvo una inversión de 1,088 millones de pesos. El objetivo de este parque es vincular a la investigación con el sector productivo. El jefe del Ejecutivo Federal aseveró que nunca como ahora se habían destinado tantos recursos para impulsar la investigación. Déjenme decirles que en estos tres años que va de esta administración, hemos hecho una inversión superior y lo cual no tiene precedente alguno de 239 mil millones de pesos para la asignatura de investigación. El primer mandatario hizo un reconocimiento a la Cámara de los Diputados por aprobar un presupuesto histórico en investigación y desarrollo tecnológico, a pesar, dijo, del escenario complejo y de restricciones. Ahí mismo, en Yucatán, en el sureste de la República, el presidente Peña encabezó la entrega de televisores digitales, pantallas, pues, para cumplir con el mandato del apagón analógico que marca la reforma en telecomunicaciones. Garantizaremos que 9.7 millones de familias reciban su televisión. Tendrán ustedes una señal de mayor calidad, una señal con mejor audio, con mayor nitidez. Va a ser también importante el que ustedes con ello puedan ahorrar energía eléctrica. El presidente Peña destacó que la entrega de estos aparatos se privilegia a las personas de menos recursos que están inscritos en los padrones de Cedesol. Estamos trabajando a marchas muy forzadas. Se están entregando más de 70 mil televisiones diariamente en distintas entidades del país. Aquí en Yucatán, les decíamos, se están entregando más de 6 mil televisiones solamente el día de hoy a ustedes y a otro número de familias en otras partes del Estado. La Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta de dictamen que aprueba ampliar hasta el 31 de diciembre, pero del próximo año, el plazo para que las televisoras públicas, educativas, estatales, puedan migrar al Sistema Digital Terrestre, el TRT. Este documento ya fue turnado a la Comisión de Radio y Televisión. Mientras tanto, la minuta que expide la Ley de Transición Energética también fue turnado a comisiones. Le voy a programar avisos al regresar. Las autoridades estadounidenses no descartan que el tiroteo en San Bernardino, California, sea un acto terrorista. Obviamente, allá en el mundo árabe dicen que es un pretexto más del mundo occidental para poder invadirlos. ¿Usted qué piensa? Regreso no se vaya, prohibido cambiar. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Claudia Ruiz Macié, informó que hasta el momento no se tienen reportes de que haya mexicanos entre las víctimas del tiroteo ocurrido ayer en San Bernardino, California. Esto lo dijo al inaugurar la tercera reunión sobre protección y atención a migrantes, donde reiteró su compromiso con ese sector de la sociedad mexicana. El consulado de México en San Bernardino mantiene puntual seguimiento de la situación como lo ha hecho desde el primer momento y reiteramos nuestro firme compromiso de ofrecer asistencia y protección consular a los mexicanos que pudiesen haber resultado afectados por este tipo de hechos violentos. Porfirio Díaz, nos enseñaron en la escuela, duró más o menos 30 años en el poder. La Constitución de 1857 no prohibía la reelección. Y cuando él quería otra vez lanzarse a las elecciones, las votaciones, pues llegó un grupo que dijo basta. Francisco Indalesio Madero dijo, sufragio efectivo no reelección. Y es muy discutible el tema de la reelección. Por ejemplo, dicen aquí en México los alcaldes duran tres años, los delegados no se especializan, ni los diputados. Hay que castigarlos con el voto o hay que premiarlos con el voto. Pero esto ha cambiado. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. En Ecuador, hoy el Parlamento, la Asamblea Nacional, dice que la elección será de manera indefinida a partir de 2021. Bueno, esto excluye al actual mandatario Rafael Correa porque él ya había modificado la Constitución para reelegirse. Y bueno, ya tuvo su segundo mandato que termina en 2017. Entonces, esta medida entra a partir de 2021 y él ya no podría volver a reelegirse. Esto pasa en países como Venezuela, Cuba. Y ahorita comentábamos que también en España, donde hay un jefe de gobierno, pero tiene el título de presidente de gobierno. Jefe de gobierno español. Y vale la pena decir que aquí en el 2018 vamos a elegir diputados 500 que se podrán reelegir. Esto es un cambio de la reforma político-electoral mexicana. A ver cómo nos va. Podemos castigarlos o podemos decirle, como es especialista en temas jurídicos, electorales, legislativos, te quedas. A ver qué nos pasa. Bienvenida. Muchas gracias. Pasando a otros temas. Hoy el presidente Barack Obama no descartó que el ataque esté relacionado con el terrorismo. Escuchemos. Por este hecho, Obama declaró cuatro días de luto nacional y ordenó que las banderas ondenen a media hasta en edificios públicos y de gobierno en memoria de las víctimas. Los responsables de este ataque eran un hombre y una mujer que fueron identificados como Saeed Farouk, de 28 años, y Tajfin Malik, de 27 años, quienes estaban casados y dejaron a una niña de seis meses. La policía dijo que más de 1.600 proyectiles fueron hallados en la camioneta en la que fueron abatidos luego de una persecución. También los agentes encontraron más de 3.000 proyectiles en su casa, 12 artefactos explosivos y herramientas para su fabricación. El jefe de la policía local dijo que los atacantes dejaron tres de esos explosivos en el lugar del ataque que podrían haber sido manipulados a control remoto. El FBI señaló que tienen registros de que Farouk y su esposa Malik viajaron a Pakistán y a otros países y regresaron en julio de 2014. Las fuerzas de seguridad destacaron que Farouk estuvo en contacto por teléfono y a través de internet con sospechosos de terrorismo que están bajo investigación del FBI. Pasando a otros temas, en Rusia el presidente Vladimir Putin pidió un amplio frente internacional contra el extremismo y acusó a Turquía de llenarse los bolsillos con petróleo robado por el grupo Estado Islámico. Además dijo que Turquía lamentará haber derribado uno de sus aviones militares y que los castigará con sanciones adicionales. Afirmó que las consecuencias serán serias y duraderas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la comunidad internacional se encuentra en negociaciones para implementar un cese del fuego en todo el territorio de Siria para enero próximo. Afirmó que el esfuerzo es parte de las dos rondas de encuentros celebrados en Viena, Austria, entre los representantes de 17 países. En El Salvador, el expresidente Francisco Flores, que gobernó de 1999-2004, fue enviado a juicio por peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros. Esto por la supuesta apropiación y desvío de 15 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos sociales tras los terremotos que azotaron al país salvadoreño en 2001. Y Grecia vivió su segunda huelga general. 15 mil trabajadores y profesionistas públicos y privados se manifestaron en rechazo a las reformas de austeridad que están a punto de ser votadas por el Parlamento para un nuevo rescate financiero. El transporte público fue interrumpido, varios vuelos cancelados y algunos hospitales ofrecen solo servicios de emergencia. La Organización Mundial de la Salud presentó un estudio en el que precisa que cada año mueren 420 mil personas en el mundo por alimentos contaminados. De ellas, 125 mil son niños menores de 5 años. África y el sur de Asia registran la mayor incidencia de enfermedades relacionadas al consumo de estos alimentos. Y es aquí El Mundo, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Lupita, gracias. Buenas tardes, noche. Nos encontramos ya mañana, noche de viernes. Fuerzas federales capturaron en Iguala, Guerrero, a Orbelín Benítez Palacios, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos. Este sujeto es señalado por las autoridades como uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinato. La inversión fija bruta es un dato de la economía nacional fundamental para el crecimiento. Lo hemos explicado en múltiples ocasiones. Sin crecimiento no hay empleos y si no hay empleos no se da el círculo virtuoso de la economía. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué nos tienes? Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo. Efectivamente, hubo un incremento importante. Vamos a conocer la información. Muchísimas gracias. Comenzamos ya. Y el Inegi informó que en septiembre de este año creció 5.2% la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción. Esto con respecto al mismo periodo del año pasado. Grupo Aeroportuario aplazó para la próxima semana el fallo de las tres licitaciones correspondientes al primer paquete de concursos relacionados con la limpieza del terreno donde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de aquí, de la Ciudad de México. Esto porque se recibieron un alto número de propuestas en cada caso. Estos fallos se darán a conocer los días 9, 10 y 11 de diciembre. Será el próximo martes cuando se discuta en la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Issste. El presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, y otros legisladores se acordaron con representantes sindicales escuchar los puntos de vista e inquietudes de los inconformes en torno a la también llamada ley pensionista. La Secretaría de Desarrollo Social y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, firmaron un convenio para abatir la pobreza y contribuir a la prosperidad social. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, señaló que el objetivo es compartir indicadores e información para identificar en las empresas las labores que puedan coadyuvar a abatir carencias de la población. Hoy compareció ante comisiones del Senado la magistrada Verónica Sánchez Valle, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los legisladores pusieron en duda su trabajo debido al manejo polémico en caso de personas involucradas con el crimen organizado. Recordaron que en su calidad de jueza federal liberó en 2009 a Osvaldo Sauceda Guerra, acusado de lavado de dinero, argumentando que los apellidos del indiciado estaban invertidos. Otro caso polémico que decidió fue la liberación del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo Cabrera. Esto fue lo que respondió ella. Estoy en paz y creo que actúe como debí de actuar y creo que el Consejo de la Judicatura Federal lo ha considerado también de esa manera, que después de todo eso, yo fui nombrada juez de distrito a partir del 1 de julio de 2006. Este problema, si mal no recuerdo, fue como en 2009. Y en otra información, Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de aquí de la Ciudad de México, explicó que por una falla eléctrica en el sistema Kutzamala, esta tarde se registraron fallas en el suministro de aguas en algunas colonias del Distrito Federal. Explicó que la falla en la planta de bombeo 5 provocó que durante seis horas la capital del país dejara de recibir agua del sistema Kutzamala. Hasta aquí la información nacional, les deseo que tenga una excelente noche de jueves. Yo los espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Los Pumas no únicamente cenaron palomas, sino la destazaron. Puros huesos, ¿cómo estás? Así es, ya dejaron puros huesos, que a ver si logran hacer un poquito de carnita para el domingo, que es el partido de vuelta, pero hoy el América echa a perder el partido, está jugando muy bien y se lo regala el equipo de Pumas, así hay que decirlo, porque Pumas en el primer tiempo no jugó nada bien, de hecho fue un partido muy malo, simplemente en la posición de balón el América tuvo el 70% por el 30% de Pumas. Los universitarios van ahora a casa, a CEU. Así es, el ciudadano universitario. Y es una porra fenomenal, impone el estadio azteca, pero la porra ya es bárbara. Así es, y aparte Pumas fue muy fuerte de local, se ve muy complicado, nadie le pudo meter cuatro goles en la temporada. Pero, pues a ver qué pasa, todo indica que será Pumas quien llega a la final. Así es. Adelante. Muchas gracias Gustavo, amigos de México del Día, vamos a hablar de este partido, y a revisar algunas de las acciones, porque incluso Pumas, vamos a empezar a ver la pista, porque aquí era un gol anulado, mal anulado para Matías Britos, que remataba de cabeza, y bueno, aquí ya no tuvimos la repetición lamentablemente, pero un gol anulado, mal por parte del árbitro. Aquí la barrida era muy tonta por parte de Pablo Aguilar, jugada por la banda, tarjeta amarilla, doble amarilla, y se iba la tarjeta roja, Pablo Aguilar, y después Ismael Sosa iba a venir con este remate, le pega prácticamente con el muslo izquierdo, y Pumas ganaba uno por cero. Y justamente cuando tarda en el regreso Ismael Sosa para reanudar las acciones del partido, llega Zamudio, empuja al universitario, y con esto doble amarilla, y también se va expulsado, echando a perder el partido el equipo de las Águilas de la América. Gerardo Alcoa venía aquí al minuto 74, dos por cero, y empezaba la masacre. Y venía uno más, cuatro minutos después, golazo de Eduardo Herrera, remata de forma impresionante, como exorcista, volteó la cabeza, y con eso tres por cero le gana los Pumas a las Águilas de la América. La vuelta el día domingo a las doce del día, América necesita ganar cuatro por cero, cuatro por uno si quiere avanzar a la final. Solo Jaguare le pudo meter tres a Pumas en CEU, nadie le metió cuatro goles, así que se ve muy complicado para las Águilas de la América. En estos momentos, el otro partido de ida de semifinales, el equipo de Tigres está enfrentando al Toluca en estos momentos, primer tiempo, cero por cero el marcador, y ya más adelante les tendremos cómo va este partido, si ya metió alguien algún gol. Y bueno, en otra información, nos íbamos ayer por la noche, algunos a dormir, o por lo menos ya lo intentábamos, con la noticia de que la FIFA nuevamente se ve envuelta en el ojo del huracán, ya que continuó la corrupción en el interior del organismo, fueron detenidos en Suiza el presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Alfredo Howitt, y de la Confederación Sudamericana, la Conmebol, Juan Ángel Naput. Ambos están a la espera de que Estados Unidos envíe una solicitud oficial para su extradición. Howitt sustituyó a Jeffrey Webb, quien también estaba en la presidencia de la CONCACAF, hace unos meses, y también fue acusado de corrupción. Ahora otro presidente, y bueno, se espera, o se piensa que puede ser precisamente Justino Compeán, el mexicano, el que pueda llegar a suceder a estos dos hombres que ahora fueron acusados de corrupción. Todavía no llega a México nada de esto, esperemos que no suceda. Y bueno, en total son 16 nuevas acusaciones de corrupción a altos funcionarios. Otro acusado es el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, el ex mandamás de la Confederación Brasileña, Marco Polo del Nero, el ecuatoriano Luis Chiriboga, los argentinos Eduardo de Luca y José Luis Meisner, y el panameño Ariel Alvarado en conferencia de prensa. Esto dijo la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Ya les comentábamos que el Real Madrid hizo una alineación, utilizó una alineación indebida, esto ante alinear a Denis Cheryshev en el partido, ante el Cádiz en el partido de la Copa del Rey. Ante esto ya habló Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en donde aseguró que nadie fue notificado de que no podía jugar el jugador Cheryshev ante esa suspensión que venía arrastrando desde que jugaba para el Villarreal. Nosotros tenemos la obligación de defender lo que creemos que es nuestro derecho, porque si hubiera habido alguna negligencia de alguien, una notificación que luego se ha extraviado, o que ha habido, digamos, alguien que no ha actuado correctamente, pues lo reconoceríamos también, pediríamos disculpas, bueno, tomaríamos las medidas que deberíamos de tomar. Se espera que mañana a las 7 de la mañana la Federación Española de Fútbol dé a conocer una resolución acerca de este tema, y en caso de que sí encuentren culpable al Real Madrid, estaría quedando eliminado de la Copa del Rey, y el Cádiz estaría avanzando a la quinta ronda, a los octavos de final de esta competencia. Pero y seguimos hablando de la Copa del Rey, porque hoy hubo partidos en donde hay participación de mexicanos, por fin, en el Málaga jugó Guillermo Ochoa, y ¿qué creen? Le metieron dos goles, el Mirandés le ganó 2 por 1 al Málaga, partido de ida, la verdad no podía hacer mucho en las anotaciones, y el Huesca le ganó 3 por 2 al Villarreal del señor Jonathan Dos Santos, y donde juega Diego Reyes y Carlos Vela, la Real Sociedad perdió con el equipo de Las Palmas 2 por 1, no le fue nada bien a los equipos donde tiene participación jugadores mexicanos. Más adelante, información de la NBA, ya arrancó el partido en la Arena Ciudad de México, les tendremos los detalles del regreso por segunda ocasión consecutiva, del deporte ráfaga a nuestro país. Gustavo, regreso contigo. Cronista, gracias, regresaré contigo después de la desplumada allá en el Azteca. Le quiero confirmar que Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, la titular de Sedatu, antes de Cedesol, antes presidenta del PRD, antes jefa de gobierno del Distrito Federal, ya rindió protesta como la nueva presidenta del PRI en el Distrito Federal. Le quiero comentar que va acompañada de Tonatiuh González, es el secretario general y es para el periodo 2012-2016 y vale la pena comentarle, bueno, 2012 porque están concluyendo el término de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y vale la pena decir que en su intervención de hace apenas unos minutos, dice la hija de Rosario Robles, que el proyecto, el propósito, su llegada es con la idea de quitarle la ciudad al partido de la Revolución Democrática, que hay que recordar, se perdió con la primera vez que hubo elecciones aquí en el DF con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano. Corte. Agradezco a quien nos sigue a través del canal Una Voz con Todos, del SPR y la red social Periscope. Regreso con más noticias, no se vaya a través de Ingenio y Aprende Televisión. Prohibido Cambiarla. Esta noticia le va a interesar. Pemex, Petróleos Mexicanos, abrió su primera gasolinera, escuche usted, en los Estados Unidos. Precisó que con esta incursión a la Unión Americana, pues a partir de hoy ya está en el mercado estadounidense. En una primera etapa serán cinco las gasolineras, cinco las estaciones de servicio, que se instalen en Houston, en Texas. Esto forma parte de una estrategia de Pemex para expandirse a estos, a este mercado internacional, a Estados Unidos, y así realizar actividades que generen valor económico en el entorno de competencia derivado de la reforma energética. Vale la pena comentarle que en una esquina, en la contraria, está una de Shell y en otra está una de móvil Chevron. Y está más barata la gasolina que expende en este momento, el día de hoy, esta noche, en estos momentos, en la de Pemex de Houston. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se reunió con directivos de fondos de pensiones de Estados Unidos, así como con representantes de fondos de inversión nacionales e internacionales. Durante este encuentro se destacaron las fortalezas de la economía de nuestro país, que ha hecho frente a la volatilidad internacional y se ha distinguido en otras naciones emergentes. Se precisó que la economía mexicana está sustentada en su mercado interno, donde el consumo se ha visto beneficiado por el desempeño del mercado laboral y por el aumento del poder adquisitivo de las familias mexicanas en un entorno de baja inflación. Los directivos de fondos de pensiones norteamericanos mostraron su interés por invertir aquí en México. Las secretarías de Hacienda, junto con la CONAGO, firman un convenio con la Conferencia Nacional de Gobernadores para el uso de la firma electrónica avanzada. El titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso, destacó que esto representa un avance al poner al servicio de la población la capacidad de cumplir sus obligaciones fiscales mediante un mecanismo de altísima seguridad. Por lo tanto, la firma electrónica inspira confianza y protege al ciudadano al realizar sus trámites en contra de amenazas como son el robo de identidad. Por lo tanto, no solamente la firma electrónica permite darle un mejor servicio a la ciudadanía, sino darle un servicio más seguro. Precisó que al utilizar la firma electrónica se van a generar beneficios como la transparencia e incluso el cuidado al medio ambiente. Esto tiene un enorme potencial de empoderar a la gente, empoderar a la gente frente a su gobierno, de hacer más transparentes a los gobiernos y, por cierto, de hacerlos más baratos y más conscientes del medio ambiente porque los trámites electrónicos cuestan menos y cuidan el medio ambiente porque no consumen papel. Se comprometió Videgaray a que al iniciar el próximo año, ya en unos días, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, va a instalar módulos en toda la República para la emisión de esta firma electrónica. Bueno, el Pleno del Senado tomó protesta Alberto Torres García para ocupar el cargo de jefe de la Unidad de Crédito Público de Hacienda. Esta unidad tiene atribuciones en materia de deuda y financiamiento público establecidas en el Reglamento Interior de Hacienda. Fue propuesto este personaje, ahora funcionario federal, por el titular del Ejecutivo Federal y sustituye en el cargo a Alejandro Díaz de León. Aquí le informé, fue recientemente nombrado director del Banco de Comercio Exterior que había dejado vacante el señor de la Madrid Cordero que ahora es secretario de Turismo. Hoy se presentó la convocatoria del Premio Nacional del Emprendedor 2015. Hay ocho categorías y los interesados podrán registrarse en la página web, la página electrónica, la página de Internet, pues, tres veces W.premionacionaldelemprendedor.mx aparece en su pantalla y como novedad le digo que por primera vez la gente tendrá la opción de votar por su candidato a través de la red de redes. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de diciembre de este año. El gobierno de la República, el presidente Peña, tiene muy claro que es bien importante premiar temas relacionados con la trayectoria de quienes claramente representan estos casos de éxito, pero también instituciones aliadas que están muy comprometidas con el impulso al espíritu emprendedor. Ahora vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Bien, estimados amigos, el día de hoy tenemos el Frente Brío número 17 allá en el sur del país y viene acompañado con una vaguada o canal de baja presión que se localiza al oriente de la península de Yucatán. Los efectos importantes de este sistema serán en la península de lluvias fuertes aquí en esta área, pero también lluvias fuertes e intensas hacia lo que es el sur de Veracruz, la parte norte y oriente del estado de Oaxaca, también Chiapas, el estado de Chiapas y el estado de Tabasco, lluvias fuertes e intensas por este sistema frontal. También tenemos la presencia de viento del norte muy fuerte allá en el Golfo de México, viento de 70 a 80 kilómetros por hora en esta región, pero con rachas superiores a 90 en lo que es la posición del Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Y bueno, además de estos sistemas que acabo de mencionar allá en la parte norte y centro del país, la masa fría también que acompaña justamente a estos sistemas frontales, descender la temperatura en lo que es todo el norte, el noreste, pero también el centro, temperaturas bajas derivadas de estas condiciones de este frente frío. Y bueno, condiciones que se van a mantener de aquí para mañana porque el frío, tenemos bajas temperaturas ahí en las zonas altas del estado de Chihuahua, Sonora, Durango, en fin, todas las zonas de montaña y también hacia lo que es el occidente tenemos lluvias, lluvias fuertes en esa porción de madrasa fuertes en lo que es Jalisco, Colima, Michoacán y hacia los estados del interior, sur de Zacatecas, Aguascalientes y los estados del centro del país. Para Valle de México esperamos una temperatura máxima de 20 a 21 grados y una mínima de entre 10 a 11 grados centígrados. Me despido, soy Miguel Ángel Gallegos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Miguel Ángel, gracias. Le quiero informar que Carlos Slim dijo que no va a donar el 99 por ciento ni el 100 ni ningún porcentaje de sus acciones de Grupo Carso como hace unas horas, hace unos días lo anunció el señor Zuckerberg, el dueño de Facebook. Y también le quiero informar que consiguió un amparo ante el temor de ser detenido el exgobernador Padres de Sonora. Hay un caso ahí muy raro, habría metido a su ayudante en casa, a su muchacha, decimos algunos de manera cariñosa, una trabajadora doméstica la metió a la cárcel por cuatro años. Está espantado y ante la posibilidad de que vaya tras las rejas consiguió un amparo. Padres Elías. Pausa, regreso, prohibido cambiarle. Un día como hoy pero de 1827 murió fraiservando Teresa de Mier, fraile, escritor y político mexicano que luchó por la causa independentista. Fue exiliado a España por poner en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe y desde el exterior dejó los hábitos y comenzó a luchar por la independencia de México. Sus restos fueron enterrados con honores en la cripta del antiguo convento de Santo Domingo de la Ciudad de México. Sin embargo, en 1861 fue exhumado, momificado y vendido a un italiano por lo que se desconoce su paradero. Muchas calles en prácticamente toda la República hay calles que llevan este nombre fraiservando Teresa de Mier. Bueno, fíjese que el Pleno de la Cámara de los Diputados aprobó en lo general y en lo particular esta nueva ley de disciplina financiera. Esta nueva ley de disciplina financiera va a prohibirle a los estados y a los municipios que se endeuden. Es muy común escuchar que ya fue un gobernador y dejó prácticamente hipotecado el presupuesto por varias décadas, por varios sexenios. Esta es una muy buena noticia. También le informo que en la Expo Guadalajara se llevó a cabo el último día de actividades de TV Morfosis. Durante el primer debate de la jornada se habló sobre los retos que enfrenta la televisión ante una creciente tendencia de privilegiar el Internet. Los panelistas destacaron la importancia de hacer que la televisión esté en la multiplataforma. Que esté aquí, que esté en la pantalla fija, que esté en el smartphone. El gran reto de este país y de todos los países que están transitando hacia la era digital de la televisión es aumentar la posibilidad de acceso de los ciudadanos al Internet. Precisamente ya los legisladores hablan del Internet como un derecho humano. El reto al Estado mexicano es llevar Internet a todas partes. La reforma en telecomunicaciones tuvo mucho de positivo, abrió la competencia en la televisión y en el Internet. La información más relevante del ámbito cultural la tiene en esta ocasión Ale Flores, Alejandra Flores, que nos ofrece una producción de nuestro canal hermano El Canal 22. Hola Gustavo, buenas noches, es un gusto saludarte a ti y a tu teleaudiencia. Hoy vamos a compartir con ustedes información acerca de la entrega del premio al mérito editorial que fue para Peggy Espinosa, quien dirige los destinos de Ediciones Petra. Llevan a cabo esta labor constante en favor de la literatura infantil y juvenil desde hace 25 años y también en esta ocasión fue la primera vez que se les entregó el galardón que precisamente premia a las ediciones infantiles y juveniles. Vamos a ver los detalles. Hace 25 años se constituyó formalmente Petra Ediciones con la intención de publicar libros infantiles y juveniles que la oferta editorial no tomaba en cuenta. En 1995 la propuesta de la editorial se consolidó. Hoy Petra Ediciones son un referente en Guadalajara. En México y en el mundo se han abierto posibilidades infinitas porque si vas viendo de cuenta las propuestas dentro de cada editorial de verdad como que es un replanteamiento de cómo es la infancia cómo es el imaginario la importancia del libro si bueno finalmente yo creo que todo el mundo sabemos que la creatividad y la imaginación es fundamental para resolver el mundo. Este 2015 Peggy Espinosa recibió el premio al mérito editorial que cada año brinda la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a la labor que hacen los editores. En esta ocasión y por primera vez se otorgó el galardón a la edición de literatura infantil y juvenil. Y sabemos que vamos construyendo espacios afortunadamente hay extraordinarios editores de literatura infantil que saben un camino pero nosotros exploramos nuevas narrativas nuevos géneros nuevas maneras de libro y es entender el espacio del libro como una ventana que realmente ofrece oportunidades únicas también de investigación. Vicente Rojo Antonio Ortuño Jorge Esquinca y artistas plásticos como Sebastián o Manuel Marín se encuentran en el catálogo de Petra Ediciones. Además tienen una edición especial de El Guarda Agujas de Juan José Arreola con el cual fueron galardonados en la Feria del Libro de Bolonia. O sea estamos desarrollando ensayos como ensayos gráfico visuales que son muy abiertos no son lineales no son no es narrativa nada más sino otro tipo de libros que son pertinentes en este tiempo. Petra Ediciones celebra este reconocimiento a la literatura infantil y juvenil porque asegura es esta la que debe estar en los primeros planos como parte de la formación de lectores y la cultura del libro. Noticias 22 Perla Velázquez. Gustavo es así como terminamos el reporte del día de hoy mañana mucho más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya está a punto de inaugurarse el fin de semana. ¿Usted todavía no tiene planes? Judith Gradilla nos tiene excelentes recomendaciones. Adelante Judith buenas noches. Hola Gustavo ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y por supuesto a todos ustedes que nos están acompañando hoy. Y para iniciar con los festejos de la época decembrina el Centro Cultural Tlatelolco nos invita a evocar las tradiciones mexicanas a través de un maravilloso recorrido musical con las obras compuestas por el pianista David García Hernández. Esta emotiva gala de música navideña se llevará a cabo el día 6 de diciembre de 1 a 3 de la tarde en el Auditorio Alfonso García Robles y la entrada es totalmente libre. Y luego de un exitoso paso por Perú, Chile y Francia el Museo Nacional de San Carlos ubicado en la Colonia Tabacalera está presentando en estos momentos la exposición de Rubens Avandic la pintura flamenca en la colección Herstein Mayer. La exhibición presenta al conjunto de artistas que se formaron y mantuvieron sus talleres en las ciudades flamencas en los siglos XV, XVI y XVII lo que cubre los estilos artísticos del gótico final, el renacimiento, el manierismo y el barroco. Más de un millar de figuras de barro que dan cuenta de 50 pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento integran la exposición Nacimiento Miradas en el Tiempo la cual se presenta en el Museo Dolores Olmedo. Las piezas de exhibición forman parte de la colección Fundación Amparo y Manuel fueron realizadas por el artesano veracruzano Felipe Nieva en la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con los organizadores la exposición representa una oportunidad de invitar al público nacional e internacional a disfrutar de la tradición de la colocación de nacimiento durante la temporada navideña. Y en algo más este jueves 3 de diciembre se cumplen 15 años de la muerte del escritor mexicano Juan José Arreola quien fuera uno de los artistas con mayor prestigio de los últimos años gracias a sus publicaciones como La Feria Confabulario Bestiario Palindroma entre otras más por esta razón quiero invitarlos a que lean su obra más conocida titulado Confabulario donde el autor integra en la tradición clásica española las más audaces propuestas vanguardistas deleitándonos con unas criaturas que son en realidad una prueba de la brevedad y precisión de sus metáforas es una invitación a adentrarnos en su prosa aguda y corruscante que tomándonos en broma no es cuestiona de manera profunda y radical esto es todo por hoy Gustavo pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura Entretenimiento y algo más Segunda oportunidad segunda vuelta segundo round segundo tiempo el cronista Jorge Rubio me están escribiendo ¿a poco le vas a los Pumas? pues sí ni modo que irle a la América adelante cronista muchas gracias Gustavo y sí hoy obviamente mucha gente de Pumas pues sale como siempre que un equipo gana siempre hay que festejarlo y sí qué bueno que le vas a los Pumas aunque yo pensé que le ibas a la América pero bueno te apoyamos y te invitamos de este lado del barco universitario y bueno buenas noticias porque en estos momentos se juega ya el partido en la arena Ciudad de México en el regreso de la NBA a nuestro país por segunda ocasión consecutiva recordando que hubieran sido tres pero aquella trágica noche en donde explotó un transformador una planta de luz mejor dicho que no se pudo jugar aquel partido de los Spurs y ya la temporada pasada sí se jugó y en esta ocasión también partido de temporada regular se enfrenta como ya les comentaba el equipo de los Celtics de Boston que están derrotando 42 a 29 a los Kings de Sacramento desde el primer cuarto el equipo de los Celtics empezó con la mano calientita 32-17 se fue este primer periodo y para este segundo cuarto está la ventaja parcial de 12 a 10 a favor de Sacramento aunque en estos momentos el marcador se mantiene 42 a 29 les comento un poco que Isaiah Thomas tiene 14 puntos en lo que va de partido por 5 de Rayun Rondo que hay que recordar que él estuvo mucho tiempo jugando para el equipo de los Celtics de Boston Rayun Rondo que también tiene en estos momentos tres asistencias pero bueno no han servido de mucho porque tiene una cosecha muy pobre hasta el momento así que se juega el segundo cuarto le quedan 5 minutos y medio 42-29 ganan los Celtics de Boston a los Kings de Sacramento revisamos más resultados en estos momentos también de la NBA eso pasaba en México pero en los Estados Unidos Miami derrotó 97-95 en un buen partido al fondo de Oklahoma City 106-105 le ganó Denver a Toronto y en estos momentos San Antonio se está enfrentando a Memphis victoria parcial para San Antonio los Spurs y partido parejito Indiana 40-39 está derrotando a Portland vámonos a la NFL porque en estos momentos también hay actividad con la semana número 12 en donde se está enfrentando el equipo de los Leones de Detroit en contra de Green Bay y bueno como lo hicieron hace algunas semanas lo están repitiendo están repitiendo la hazaña el equipo de los Leones de Detroit en el primer partido cuando se habían enfrentado parecía que no podían perder ya que llevaban tan solo dos victorias en ese momento de la temporada y dieron la gran sorpresa derrotando de visitante en Lambeau Field al equipo de los empacadores de Green Bay y la cosa no ha cambiado en este día aunque en estos momentos se está acercando peligrosamente el equipo comandado por Aaron Rodgers porque de ir 20-0 ganando los Leones en estos momentos 20 a 14 ya se puso la pizarra así que el equipo de Green Bay parece que empieza a despertar y con esto parece que tendríamos también una muy buena noche de NFL en este inicio de la semana número 13 y bueno ahora vamos a hablar de lo que pasa entre Tigres y el equipo de Toluca porque ya se acaba de terminar el primer tiempo el equipo de Tigres tuvo un penal ya al final del partido y fue fallado el penal por parte del equipo de Tigres que parece que no está encontrando si está encontrando el arco rival pero no está logrando batir la portería de Alfredo Talavera que hay que recordar portero seleccionado nacional que tiene pues un gran desempeño es un gran arquero y hasta el momento le está dando el cero en el marcador al equipo de los Diablos Rojos del Toluca partido de ida de las semifinales Tigres y Toluca empatan a cero ya se acaba de terminar el primer tiempo mañana les tendremos el resultado de este partido y también las reacciones y ahora hay que hablar del Chicharito Hernández porque ha sido un año donde ha salido y ha brillado el sol para Javier Hernández el tapatío después de pasar tragos amargos con el United con el Real Madrid pues lo está haciendo muy bien con el equipo del Bayer Leverkusen allá en Alemania en la Bundesliga y precisamente fue nombrado el mejor jugador del mes de noviembre de la Bundesliga por encima de jugadores como Robert Lewandowski e incluso de Thomas Müller así que el Chicharito anotando en la Champions anotando en la Bundesliga muy bien por Javier Hernández y de un Javier nos vamos al otro de México Argentina y lamentable lo que pasa con el jugador del Aldi Celeste y del Barcelona Javier Mascherano quien ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía Española porque está acusado de dos delitos de fraude y llegó al acuerdo de pagar 800 mil euros y estar un año en la cárcel aunque no va a estar precisamente en la cárcel el jugador argentino esa es la sanción pero va a cumplir la condena afuera de la prisión así que es lo que pasa con el jugador muy buen jugador por cierto del Barcelona y de la selección argentina Javier Mascherano esta es la información deportiva hasta estos momentos y por este día mañana mucha más información que descansen que tengan buenas noches Gustavo Rescotti antes de que te vayas cronista yo sé que tú escuchas a José José a Flans a Jeans pero mira córrela por favor productora bueno lo que sucede es que se está confirmando que el próximo 7 de febrero entiendo que es el primer domingo de febrero ¿verdad? así es en el Levi's Stadium de San Francisco bueno no está en San Francisco está muy cerquita pero en California Coldplay pues va a ser el medio tiempo del Super Bowl uno de los espectáculos más vistos en la televisión y promete ser un espectáculo de primera ¿no cronista? así es se espera ya en el mes de febrero tendremos el Super Tazón número 50 como bien lo comentas en el estadio de los 49 de San Francisco que tienen la maldición que no van a llegar por supuesto a ese Super Bowl se esperaba y se había comentado mucho que iba a ser la banda metálica la que iba a estar en este Super Bowl es una de las bandas que la gente quiere ver en un Super Tazón y qué mejor que hubiera sido el Super Bowl número 50 para algunos lamentablemente y me incluye en esa parte de aficionados no va a estar metálica y Coldplay que le llenará mucho el ojo a algunos pero en estos momentos creo que pues si hubiera estado bien un poco más metálica que estuviera en el Super Bowl que la banda Coldplay aunque también es una buena banda pero bueno ahí está ya la información se tenía que dar a conocer hoy en el partido entre Green Bay y los Leones de Detroit y ya se va a conocer como bien lo mencionabas Coldplay será el estelar en el Super Bowl y a ver quién va a ser la sorpresa porque siempre nos sorprenden con algo los estadounidenses muy bien pues te agradezco mucho cronista buenas tardes noches también le informo que Memín Pinguín regresa a los puestos de los periódicos semana a semana ¿se acuerda de Memín Pinguín? regresamos no se vaya prohibido cambiarle esta noche mi amigo Carlos Ramos Padilla nos hace un análisis sobre la línea 12 del metro en la ciudad capital es la llamada línea dorada buenas noches Gustavo la más evidente ofensa el daño patrimonial y económico nunca antes registrado en el transporte público de la ciudad de México tiene hoy como evidencia el total de la línea 12 del metro bautizada por Marcelo Ebrard como dorada un fraude monumental un espejo mismo de la corrupción y mal manejo de la administración de los recursos públicos una burla que pudo ocasionar una tragedia colectiva un trazo original de seis curvas que acabó en 66 material inadecuado trenes que no eran rieles que tampoco faltantes de elevadores escaleras eléctricas sin funcionar columnas de soporte fracturadas los costos altísimos el dispendio monumental y no sólo para la corrección sino para la reparación aún con todo los verdaderos responsables están libres impunes cobijados hasta por fuero algunos y por el exilio otros Miguel Ángel Mancera tuvo que tomar una decisión drástica y oportuna evitar la muerte de miles de personas así de claro no optó por operar nuevamente el sistema hasta que la seguridad no fuera completa y declaró la línea 12 no se volverá a cerrar el sistema ya está trabajando pero esto no debe de significar que los capitalinos seamos obligados al olvido al descuido histórico y al perdón de los que abusaron Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño director de Metro hicieron su esfuerzo ahora toca aplicar la ley a quienes se lo merezcan soy Carlos Ramos Padilla la mejor de todas las noches buenas noches Carlos en México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta nos informa Jacqueline López Arate fue suspendida momentáneamente la evaluación del desempeño en Guerrero debido a un grupo de personas que intentó boicotear el proceso vamos a proceder tanto administrativamente como penalmente en contra de los maestros que intentaron hacer este sabotaje de la evaluación la Secretaría de Educación Pública y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio para impulsar la educación y el uso de nuevas tecnologías el presidente Enrique Peña Nieto inauguró un parque científico en Yucatán ahí destacó el apoyo que se le ha dado a este sector en estos tres años que va de esta administración hemos hecho una inversión superior de 239 mil millones de pesos la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no hay reporte de mexicanos entre las víctimas del tiroteo de San Bernardino California fue detenido Orbelín Benítez Palacios presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Senado rindió protesta Alberto Torres García como jefe de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda en el mundo el presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que Turquía lamentará haber derribado uno de sus aviones militares y en los deportes el campeón paralímpico Oscar Pistorius fue hallado culpable del asesinato de su novia Riva Stinkamp usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de mis compañeros este ejército informativo y técnico que no se ve pero bien que chamea créamelo gracias por su sintonía mañana tempranito seis y media Patillo Omar con las noticias y a las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique tenemos una cita mañana ya noche de viernes 9 de la noche 21 horas tiempo del centro de la República Mexicana y le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería los invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós y 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 Esto es México al Día.